Dele un aplauso al Espíritu Santo Dele un aplauso fuerte como Él se lo merece Aleluya Estamos contentos porque hasta aquí No ha ayudado el Señor en estos dos días Y ya mañana regresamos a Kansas Llegamos del aeropuerto o directo al altar Porque vivimos para Él Y somos de Él Y nos regocijamos Que el Señor nos haya permitido estar aquí Estos dos días Donde ha ministrado tanto, tanto A mi vida Anoche le decía al pastor Ya saben cuando está el cambio de clima Aquí está un poquito más frío Allá cambio el clima en la madrugada En la tarde está más caliente Y así Pues uno comienza a taparse de la nariz A sentir dolores de cabeza Malestares Y anoche me sentía un poquito así Y dije bueno voy a aprovechar el tiempo Si quiere puede sentarse Dije voy a aprovechar el tiempo Y me voy a poner a ver la transmisión de anoche Porque quiero ahora que la que predicó Que fui yo Me ministre Y yo dije yo fui ministrada anoche Pero creo que si vuelvo a ir Voy a volver a ser ministrada Y cuando yo escuchaba esta prédica No porque la di yo Sino porque hice a la manera de Dios Yo comenzaba a hablar en lengua Lloraba Me quebrantaba delante del Señor Y por eso digo que estos días Han sido de bendición Para mi vida Porque la palabra de Dios No es solamente para usted Que se haya sentado Sino también para nosotros Que la estamos trayendo El Señor nos ministra A todos Y me he gozado Con la palabra de noche Y estoy dispuesta Abierta Con mi copa boca arriba Para que Dios me ministre En esta noche también Que es lo que usted y yo Tenemos que hacer Estuve bien tremendo Eso de hoy Cuando yo le decía al Señor Dime Que hago Que pasa Cuando empiezo Cuando arrancamos Dime Te voy a esperar Y el Señor me ministraba Eso de la mujer Del flujo de sangre Y brevemente Yo lo quiero repetir Otra vez Por si usted no entendió Esta mujer Se abrió paso Nunca venga a la iglesia Y te quedes indiferente Sobre todo sabiendo Que tienes Necesidad de Dios Aquella mujer Tenía necesidad De un milagro Quizá lo suyo No sea la misma Necesidad de ella Pero ciertamente Hay necesidades Y la mayor de ella Es necesidad de Dios Nunca vengamos A la iglesia Esperando Que otros No metan en el río Usted tiene que Meterse al río Usted Nosotros podemos Prepararnos Los adoradores Tocar Cantar Para llevar el pueblo Encabinarlo A la presencia Preparar La atmósfera Pero si usted No colabora Si usted Se queda indiferente Si usted Está esperando Solo que Dios Le dé lo que trajo Entonces puede ser Que usted se vaya Como entró Pero que bueno Cuando llegamos A este lugar Y nos involucramos Y aunque nos sentimos Cansados Cargados Fatigados Enfermos Distraídos Comenzamos A pelear En contra De eso Y fue justamente Lo que hacíamos Cuando comenzamos A cantar Solo vine a adorarte Yo sentía Que como un frente Fuerte Pesado Una pared Tenía que empujarla Mientras yo cantaba Y esto Es lo que tú Tienes que hacer Cuando no tenga Deseo de adorar Adora Porque esto Esto no es Por voluntad Hoy quiero Mañana no quiero Esto es por Determinación Y tenemos Que estar Determinados A venir Delante Del Señor Como Él Lo dice En su palabra No soy yo A mí Si usted quiere No me crea Mas su palabra No miente Su palabra Nos enseña Cual es la manera Correcta De venir a este lugar Reunirnos Su palabra Dice Entren Con alabanza Vengan Con acción De gracias Y no porque Dios necesite Ni nuestra adoración Ni nuestra alabanza Sino que nosotros Necesitamos Adorar Y necesitamos Alabar A Dios Y esto Quería dárselo Porque Tenemos Que hablar Esto En nuestro servicio Una y otra vez Y decírselo A la gente Entiende De una vez Que si tú Vienes Y te queda Indiferente Apático Si tú vas A ser Mecánico Pare Se separa Levante La mano La levanta Siéntese Se sienta Tú nunca Vas a avanzar No te vas A acercar No serás Transformado Tienes que Romper Con todo Lo que quiere Callarte Lo que no Te deja Dar gracia Lo que no Te deja Levantar La mano Lo que no Te deja Quebrantar Como venimos Delante Del Señor Y batallamos Para quebrantarnos Ábrete Paso En cada Servicio Hasta que Sienta Que tienes El borde Del manto De Dios En tus manos Eso es un Enfoque Muy profundo El que llevaba Esta mujer Del flujo De sangre No era Esta cantidad De personas Que rodeaban A Jesús No Eran Miles De personas Y romper Con una Multitud Así Abrirse Paso Se necesitaba Ser fuerte Se necesitaba Estar determinado Se necesitaba Sentir Una gran Necesidad Aleluya A la manera De Dios Es el nombre De estos Dos días Glorios Y anoche Dios nos ministró Bastante Si usted no vino Puede buscar La transmisión En el Facebook De la iglesia Porque de verdad Que su palabra Es la que nos Hace ver Donde estamos bien Donde vamos mal Que hay que mejorar Y que hay que cambiar Y por eso No podemos dejar De predicarla De estudiarla Escudriñarla Y de vivirla Si porque queremos Estar un día En la presencia De Dios Y para llegar A la presencia De Dios Hay que hacer Las cosas A la manera De Dios Romanos 8 13 Dice Así Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis Morir Las obras De la carne Viviréis Yo quiero Ponerle como tema A esta Prédica Que según Yo voy a ser Breve Es necesario Morir Es necesario Morir Y yo Meditaba Y decía Señor Ciertamente Nosotros queremos Agradarte Si yo pregunto Aquí Quienes quieren Vivir a la manera De Dios Que me levanta La mano Wow Señor Mira cuanta gente No quiere vivir A tu manera Todo el que quiera Vivir a la manera De Dios Levanta su mano De querer Queremos De querer De dejar De pecar Queremos De querer Ser diferente Queremos Pero el problema Pero el problema Es que tan solo Con querer No lo hacemos Necesitamos Acción Que se va Más allá De la voluntad Necesitamos Ser determinados Es necesario Es necesario Morir Para poder Vivir A la manera De Dios Para poder Caminar A la manera De Dios Y morir A que Morir Físicamente Y enterrarnos Aquí dice Porque si vivís Conforme A la carne Moriréis Yo quiero Aclarar Algo Vivimos Condenando Este cuerpo Que tenemos Y le decimos A este cuerpo Que se arrepiente Y que se arrepienta Cuando la palabra De Dios Habla de carne No se refiere A esta carne Porque esa mano Va donde Su cerebro La lleva Ella no se mueve Sola Ya Y vivimos Diciendo Esta carne Este cuerpo Este cuerpo No Este cuerpo Es templo Del Espíritu De Dios Se supone Que es así Entonces no puede ser Que estemos hablando De lo mismo Dice tu cuerpo Es templo Del Espíritu De Dios Más Haz morir Las obras De la carne De que carne Está hablando El apóstol Cuando nos da Este consejo Ah porque esto No solamente Fue a los romanos Esto fue a los guatemaltecos A los dominicanos A los boricua A los salvadoreños Esto fue a todo el mundo Todo el que es celestial Hijo de Dios Esta palabra Es para él Y hay cosas Que hoy vamos A escuchar Que Dios No va a ministrar Porque yo sé De que queremos Queremos Caminar A la manera De Dios Pero porque Nos da tanta brega Porque todavía No hemos hecho Morir Las obras Que son De la carne Queremos Pastora Nos duele Fallarle a Dios Otra vez Hable mentira Otra vez Codicí Esa persona Otra vez Me robé El diezmo Si por eso También Es pecado Otra vez Volví A calumniar Volví A murmurar Otra vez Tengo Resentimiento Otra vez Tengo Falta De perdón Otra vez Me di Mi traguito Escondido Otra vez Volví A caer Señor Ayúdame Porque no Quiero Pecar Contra ti De que usted No quiere No quiere Porque si no No estuviera aquí A usted Nadie lo tiene Con una Metralleta Aquí en la Cabeza Para que se Quede sentado En esa silla Ya usted Está aquí Porque usted Quiere Agradar A Dios Pero con Querer No es necesario Eso es como Empezar El querer Es un inicio Y nos pasamos Años vienen Y años van Condenando Este cuerpo Y no Acabamos De hacer Morir Lo que Realmente Es la Carne Que es Es el deseo Es la Concupiscencia Es eso Que te conduce Al pecado Y como Puedo Agradar A Dios Si esos Deseos Carnales Están Vivos Y coleando Decimos En mi país Como yo Puedo Agradar A Dios Si yo No camino Conforme A su Palabra Si yo No vivo Según El Espíritu Si no Según Mis deseos Y esta Palabra Está poderosa ¿Sabe Por qué? Porque Dios Te está diciendo Mírenlo así Dios Está diciendo Desde su Trono Con mucho Amor Y quizás Sin grito Eso soy Yo que grita Quizás Dios Está diciendo Yo sé Que ustedes Me aman Yo sé Que quieren Servirme Imagínese Con tanto Amor El Señor Yo sé Que tú No quieres Pecar Yo sé Que tú Quieres ser Un líder Limpio Sin cosas Ocultas Si yo sé Si yo sé Que tú Me amas Pero una Y otra Vuelve Y pecas Contra Mí No se Trata De que Señor Ayúdame Yo te Quiero Ayudar Yo le voy A hacer Una pregunta ¿Quién Está más Interesado En que Usted Sea Limpio Usted O Dios Dios ¿Quién Está más Interesado En ayudarte Usted Que lo Pide O Dios Que quiere Ayudarlo Él Siempre Quiere Ayudarte Entonces Mírenlo Así Él está Diciendo Yo sé Que tú Quieres Ser Diferente Así Suave Yo sé Que tú Quieres Servirme Yo sé Que tú Quieres Apartarte Del pecado Pero Es Necesario Morir Porque si Vivimos Conforme A la Carne Entonces Moriremos Morir A que A la Vida Que Agrada A Dios Si Caminamos Según La Carne Escúcheme Aquí Si Nos Movemos Según La Concupiscencia Los Deseos Carnales Escúcheme Aquí Todo Están Conmigo Si Nos Movemos Según La Carne Los Deseos Morimos A A A A Dios Morimos A Caminar Con Dios Morimos A Una Vida Recta Delante De Dios Y Morimos A Vivir Haciendo Las Cosas A La Manera De Dios No Se Puede Tener La Carne Viva Y Vivir A La Manera De Dios Eso No Concuerda Eso No Ajusta O Estamos En La Carne O Estamos En El Espíritu Escuche Escuche O Estamos En La Carne O Estamos En El Espíritu Pero Las Dos Cosas No Se Puede Y Yo Sé Que Tú Quieres Vivir A La Manera De Dios Y A A Dios Y Quizás Muchas Veces Le Has Orado A Dios Y Le Has Dicho Esto Señor Por Favor Enséñame A Obedecer Enséñame A Caminar Como Tú Quieres Enséñame Hacer Las Cosas Tu Manera Más No Se Trata De Querer O De Pedir Se Trata De Venir Aquí Y Ver Como Enseña La Palabra A Uno Poder Morir A Los Deseos De La Carne No De Este Cuerpo Simplemente Este Cuerpo Solo Ejecuta Tu Deseo Interno Pero Si No Hubiesen Deseos Pecaminosos La Mano No Peca El Ojo No Peca La Boca No Peca El Oído No Peca Porque El Problema No Es Lo que Hay Dentro De Ti De Mi Y Todo El Que Realmente Quiere Vivir A La Manera De Dios Tiene Que Hacer Morir Los Deseos Y Las Obras De La Carne Si Alguien Le Había Dicho Señor Yo Quiero Agradarte Y Quiero Hacer Las Cosas A Tu Manera Aquí Está Punto Número Uno Empiece Por Morir A Todo Lo Que Es De La Carne Y Le Garantizo Que Vivirá A La Manera De Dios Y Dice Más Y Por El Espíritu Hacéis Morir Las Obras De La Carne Viviréis Este Punto Es Muy Importante Porque Nadie Va A Hacer Morir Las Obras De La Carne Nadie En Lo Absoluto Nadie Si No Por El Espíritu No Podemos En Nuestra Humanidad No Se Puede Usted No Va A Dejar Un Pecado Y Una Debilidad Porque Usted Dijo Ya Usted Va A Tener Que Alimentar El Espíritu Con Búsqueda Y A Medida Que Lo Alimenta Muere De Hambre Sus Deseos Carnales Y De Repente Muere Ese Deseo Y Obviamente Las Obras De La Carne Yo No Se Si De Verdad Tu Quisiera Agradar A Dios Y Vivir A La Manera De Dios Pero Algo Si Te Voy A Decir Que Si Realmente Quieres Vivir Y Agradar A Dios Esta Palabra Es Clave Para Que Comencemos A Ser Diferentes Y A Caminar Y No Es Una Palabra Ni Profunda Ni En Arameo Ni En Hebreo No Es Una Palabra Que Usted No Haya Escuchado Más Dios Hoy Te Lo Va A Repetir Lentamente Para Aquel Que Ciertamente Desea Vivir A La Manera De Dios Por El Espíritu Se Hace Morir Las Obras De La Carne Pero Usted No Sabe La Atadura Que Yo Tengo La Debilidad Que Me Persigue Son Años Con Esta Atadura Pastora Comience A Caminar Por El Espíritu Y Tu Atadura Se Va Romper Se Va Romper La Ligadura La Maldición Generacional Se Va Romper Eso Que Tantos Años Te Tiene Atado Pero Nadie Podrá Caminar En El Espíritu Si No Pasa Tiempo Con Dios Y Escudriñando Las Escrituras Esto No Tiene Mucha Profundidad Pero Creo Que Lo Que Algunos Necesitamos Escuchar La Batalla Más Grande Que Usted Tiene Y yo Tengo No Es con El Hermano De Al Lado Ni Con El Vecino Esos Son Batallitas Esos Son Pequeñeces Batalla Grande Es Esta Carne Y Miren Que Cosa El Vecino Le Queda Al Lado El Hermano Que Le De Opropio Persecución A Usted Andra En Su Carro Y Usted En El Suyo Y ¿Cómo Te Manda Su Carne En Otro Carro ¿Cómo Usted Le Muda Su Carne En Otro Barrio Como Tú Le Dice A Tus Deseos Dice Vete Múdate Allá Al Lado Y Déjame Libre Para Que Entienda Lo Que Es Una Batalla Fuerte Ese Enemigo Camina Contigo Comparte El Mismo La Mima Mente Comparte Los Mimos Ojos La Mano Los Mimos Pies Tu Propio Enemigo Comparte Todo Contigo Pero Ese Enemigo Puede Morir Si Ciertamente Tú Haces Vivir Al Espíritu De Dios En Ti Entonces Ese Enemigo No Controlará Tu Cuerpo No Controlará Tu Mano No Controlará Tus Ojos No Controlará Tu Boca Sino Que Lo Controlará El Espíritu De Dios Por Eso Es Una Batalla Y No Nos Podemos Descuidar Porque Puede Ser Que Usted Se Vea Y Puede Ser Que A Goliat Lo Vea Una V Al Año Pero Usted Mismo Se Ve A Cada Rato Es Una Batalla Pero No Es Imposible De Ganar Porque Porque Su Palabra Nos Enseña Las Armaduras Poderosas Que Son Para Destrucción De Fortalezas El Problema De Nosotros Es A Quien Alimentamos Yo Nunca Había Visto Un Enemigo Compartiendo El Mimo Cuarto La Mima Habitación Compartiendo El Mimo Plato Compartiendo La Mima Ropa Pero Nos Pasa Y Por Eso Se Nos Hace Más Difícil Vivir A La Manera De Dios Pero Independientemente De Eso Nosotros Tenemos La Autoridad Para Alimentar A Uno O A Otro Aunque Compartamos El Mimo Plato Haré Vivir El Espíritu De Dios En Mi Aunque Compartamos La Mima Mano La Usaré Para Lavar Al Señor Y No Para Golpear Aunque Compartamos Los Mismos Ojos Lo Usaré Para Mirar Lo Que Dios Quiere Que Yo Vea No Lo Que Mi Enemigo Quiere Que Yo Vea Aunque Compartamos Los Mismos Pies No Voy A Dejar Que Me Lleven Donde Mi Enemigo Quiera Sino Que Lo Voy A Usar Para Ir Donde El Espíritu De Dios Quiere Que Yo Vaya Yo Sé Que A usted Se Le Hace Difícil Y Dice Cómo Puedo Cómo Puedo Vencer Cómo Puedo Vivir A La Manera De Dios Es Necesario Morir Es Necesario Morir Me Pastor Juan Carlos De Un Oso Un Cordero Y Un Lobo O Algo Así Y Digo Al Que Tú Alimente Más Ese Te Va Gobernar Ese Te Va Gobernar Es Imposible Que Si Tú Alimentas Las Obras De Los Deseos De Tu Carne Si Tú Le Das Satisfacción Es Imposible Que A Dios Es Imposible Todos Queremos Agradar A Dios Todos Lloramos Cuando Fallamos Todos Le Decimos Perdóname No Lo Vuelvo A Hacer Oh Dios Mío No Quiero No Quiero Ayúdame Oh Señor Que Tengo Que Hacer Morir Mis Deseos Cardale Y Es La Única Forma Para Poder Vivir En El Espíritu Wow Gálatas 5 16 17 Dice Digo Pues Andad En El Espíritu Y No Satisfacáis Los Deseos De La Carne Porque Porque Los Deseos De La Carne O El Deseo De La Carne Es Contra El Espíritu Y El Espíritu Es Contra La Carne Y Satisfacar Si Si Estamos Aquí Si En Estos Caminos Queremos Agredar A Dios Pero Aquí hay una situación La batalla que tenemos Con El Deseo De la Carne Que no Puede El Espíritu Y la Carne Llevarse Entre Sí Satisfacer No Satisfaga Los Deseos De La Carne Satisfacer Es Cubrir Una Necesidad O Conceder Un Deseo A Alguien Wow Tu Con Cupicencia El Deseo Carnal Te Dice Que Ejemplo Pongo Tómate Unos Cuantos Tragos Que eso No es Nada Nadie Te Ve Mira La Pornografía Eso No es Nada Nadie Te Ve Y en Vez De Usted Agarrar Desconectar La Computadora En Vez De Usted Despegarse De Donde Puede Encontrar Bebidas Que Hace Dice Déjame Satisfago Este Deseo Solo Hoy Solo Hoy Sabe Cuál Es El Problema Sabe Porque La Carne Gana Porque Estamos Satisfaciendo Estamos Alimentando Los Deseos Carnales Y Pablo Está Diciendo A los De Gálatas Hermanos Si quieren Vivir A la Manera De Dios Dejen De Darle Guto A sus Deseos Carnales Ocuparte De Eso Es Muerte Pero Ocuparte Del Espíritu Es Vida La Biblia Nos Enseña A A A A Dios Y A Pelear Contra Nuestro Propio Enemigo Nos Enseña A Matar Los Deseos Carnales Para Poder Vivir A La Manera De Dios Amados Anden En El Espíritu Y No Satisfagan Los Deseos De La Carne No Le Cubran La Necesidad A La Carne No Le Den Gusto A La Carne No Le Den Complacencia A La Carne En Una ocasión Yo Trataba Un Caso De Una Debilidad Con Alguien Y Le Dije En Que Momento Llega Esa Debilidad En Ese Tiempo Apaga El Teléfono Tírate De Rodillas Llama A Quien Sea De Tu Familia Comienza A Ser Contrario A Tu Deseo Y Tendrás Victoria Pero Que Hacemos Satisfacemos Los Deseos De La Carne Dios Nos Está Dando Muchos Puntos Por La Palabra Muchos Puntos Para Vivir A Su Manera Y Hacer Morir A La Carne En Nosotros Muchos Puntos Que Ya Conocíamos Que Hemos Leído Que Hemos Escuchado Que Se No Ha Predicado Mas Dios Vuelve A Puntualizar En Esta Noche De Verdad Quieres Vivir A Mi Manera De Verdad Quieres Agradarme De Verdad Quieres Pasar Tiempo Conmigo Me Amas Quieres Caminar Conmigo Me Amas Quieres Estar En Mi Presencia Me Amas Quieres Vivir Conforme A Mi Voluntad Haz Morir Los Deseos De Tu Carne Pero Alimentamos Alimentamos Los Deseos Carnales Ese es El Problemita Que no Nos Deja Caminar En El Espíritu Porque Nadie En La Carne Va A A A A Dios Eso Es Mentira Nadie En Su Propia Fuerza Podrá A A A Dios Mas Si Llenos Del Espíritu Andamos Viviremos A La Manera De Dios Caminaremos A La Manera De Dios Actuaremos A La Manera De Dios Por Eso Cuando Nos Descuidamos De La Oración De La Lectura De La Palabra Cuando Descuidamos Nuestra Intimidad Con Dios Los Deseos De La Carne Se Apoderan De Nosotros Y Nos Gobiernan Y Ya Que No Murmurábamos Volvemos A Murmurar Ya Que No Nos Enojábamos Nos Volvemos Enojar Y Decimos Dios Mío Esta No Es La Manera Que Tú Quiere Que Yo Viva Pero Que Usted Quiere Dios No Puede Hacer Nada Si Usted Se Ha Descuidado Y Está Alimentando Sus Deseos Carnales Wow No Satisfagas El Deseo De La Carne Cuando Nosotros Satisfacemos Nuestros Deseos Carnales Nos Hacemos Enemigos De Dios Yo Tengo Un Mensaje En Mi Youtube Que Se Llam Enemigos De Dios Un Día Que Iba A La Radio A Predicar Y Le Dije Señor De Que Hablo Habla De Esto Sabe Lo Que Es Estar Aquí Sentado Pastor Levantar La Mano Hablar En Lengua Adorar Brincar Congregar No Diezmar Ofrendar Y Terminar Siendo Enemigos De Dios Tan Necios Sois Que Habiendo Empezado Por El Espíritu Vais A Terminar Por La Carne Eso Dijo Pablo Enemigos De Dios Y Esta Predica Yo La Basaba En Romano Capítulo 8 El Versículo 7 Cuando Dice Por Lo Cuar Los Designios De La Carne Son Enemistad Contra Dios Porque No Se Sujetan A La Ley De Dios Ni Tampoco Pueden Jamás Siendo Enemigos De Dios Caminaremos A La Manera De Dios Jamás Jamás Nunca Jamás Yo Solo De Pensar Esto Lloraba Cuando Prediqué Ese Mensaje Mientras Manejaba La Radio Yo Le Dije No Yo No Quiero Quiero Tu Enemiga Jamás No Quiero Y Él Me Decía Tú Sabes Lo Que Es Un Designio Entonces Ahí Voy Que Google Ayúdame Designio No Es Ni Siquiera El Acto Del Pecado Escuche Es El Deseo Tan Solo El Deseo Wow Nos Nos Hace Enemigos De Dios Por Eso Jamás Satisfaciendo Esos Deseos Dándole Cabida Esos Deseos Jamás Podremos Vivir A la Manera De Dios Jamás Esta Palabra La Que Necesitamos No Porque Yo La Estoy Predicando Porque De Que Me Sirve Decirte Así Te Dice Dios Mujer Fuerte Valiente Varón Dios Te Va A Bendecir Estando En Pecado Eso Es Mentira Eso No Procede No Procede Que Te Profetice Victoria Viviendo Una Vida Hundida En El Pecado Lo Que Hay Que Profetizar Es Arrepentimiento Y Luego Vendrá La Victoria No Quiero Caer En Eso Estar Dándote Palabra Al Pueblo De Dios Donde Voy Solo Para Verle Cara De Alegre Ponga La Cara Que Usted Quiera Pero Lo Que Dios Me Da Voy A Hablar Y Toda Esta Palabra Al Final De Cuenta Para Que Será Para Tu Bien Para Ser Bendecido Para Ser Prosperado Para Estar En Su Presencia Para Ser Lleno De Su Espíritu Que Más Queremos Pero Es Necesario Que Entendamos Que Mientras Le Demos Soltura A Nuestros Deseos Carnales No Podremos Vivir La Vida Que Dios Quiere Que Vivamos Y No Podremos Caminar A Su Manera Enemigos De Dios Ningún Enemigo De Dios Va A Caminar A La Manera De Dios Nadie Que Estás Deseando Que Estás Maquinando Cómo Estás Alimentando Los Deseos De Tu Carne Porque No Ha Podido Ser Libre De Esa Caída Porque Siempre Vuelves A Pecar En Lo Mismo Porque Si La Palabra Dice Todo Lo Puede En Cristo Que Te Fortalece Si La Palabra Dice Diga El Débil Fuerte Soy Si La Palabra Dice Sois Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Pero Porque Vuelvo A Caminar A Mi Manera Porque Vuelvo Al Pecado Otra Vez Porque Porque Todo Empieza Alimentando Alimentando Y Alimentamos Los Deseos Imagínense Quítele La Vitamina A Sus Deseos Carnales Carnales Quítenle El Plato De Comida Sus Deseos Carnales Entonces Comenzará A Caminar A La Manera De Dios Wow Primera De Pedro 4 Del 1 Aldo Dice Pues Que Cristo Ha Padecido Por Nosotros En La Carne Vosotros También Armados Del Mismo Pensamiento Pues Quien Ha Padecido En La Carne Terminó Con El Pecado Para Para no Vivir El Tiempo Que Reste En La Carne Conforme A Las Concupiscencias De De Los Hombres Sino Conforme A La Manera De Dios Yo lo voy A leer Más Despacio Puesto Que Cristo Ha Padecido Por Nosotros En La Carne Voy A Parar Aquí El Sufrimiento De Cristo No Fue En El Espíritu Sabe Por Que Fue La Carne Porque Es Necesario Que La Carne Sufra Y Muera Él Fue Tentado En Todo Más Él Fue Más Que Un Vencedor No Porque Era Oh 100% Dios No Era Que Él No Alimentaba Era Que Él No Invertía Tiempo En Los Deseos Carnales Las Tentaciones Que Podían Venir Fíjese Cuando Fue Tentado Dice Que Respondía Con Que Con Que Con La Palabra Satanás Escrito Está Eso Era Tentación Llegando Y Jesús Bateándola Para Atrás No La Contemplaba No La No La Meditaba Se ve Atractiva Puede Ser Ok Bien Déjame Le doy Un poquito De agua Esa Tentación No No La Alimentaba Y Pasó Padecimiento En La Carne Porque No Fue El Espíritu Que Crucificó Sabe Que Fue Lo Que Crucificaron En La Cruz El Cuerpo Ahí El Cuerpo De Cristo Pero Ese Cuerpo Que Usted Ve No Fue Lo Más Grande Que Crucificó Sino Esa Carne Que Había Que Vencer Y Nos Dio Como Ejemplo Crucifica Tus Deseos Crucifica Tus Pasiones Crucifica Todo Lo Que No Es Llévalo A la Cruz Y Hazlo Morir Más Que El Cuerpo Allí Estaba Él Llevando Todas Las Culpas Las Concupiscencias Los Pecados Todo Lo Que La Humanidad Tenía Y Pagó El Precio El Mayor Precio Lo Pagó Jesús Crucificando Su Cuerpo Crucificando La Carne Y Dice Vosotros También Armaos Del Mismo Pensamiento Wow Porque Tenemos Que Armarnos Del Mismo Pensamiento Porque Si Nosotros Nos Armamos De Ese Mismo Pensamiento Terminamos Con El Pecado Y Si Yo Pregunto Quien Quiere Seguir Pecando Yo Creo Que Nadie Va Levantar La Mano Y Si Yo Pregunto Quien Quiere Dejar De Pecar Creo Que Todos Levantamos La Mano Pero Esta Hay que Estudiarla Escudriñarla Meditarla Saborearla Llevarla Con Nosotros Atárnosla En el Cuello Vivir Ahí Con La Palabra No Su Palabra Dice Mira Viene Esta Tentación No Pero Que Su Palabra Dice Mira Que No Pero Que Su Palabra Dice Soy Tentado A Murmurar No Pero Su Palabra Dice Su Palabra Dice Tentación Escrito Está Entonces Para Vivir A la Manera De Dios Tenemos Que Morir A La Carne Porque Nadie Podrá Vivir A la Manera De Dios Agradable A Dios Si Camina En La Carne Y No En El Espíritu Por Eso El Padre No Está Buscando Adorador En La Carne Sino En El Espíritu Mientras Tú Estés En La Carne El Padre No Te En Cuentra No Te Ve Eres Invisible Para Él Pero Cuando Tú Vives Por El Espíritu Él Dice Hoy Aquí Y Yo Sé Que Tú Quieres Estoy Segura Que Tú Quieres Y Yo Quiero Vivir Como Dios Quiere Que Vivamos El Salmista David Dijo En Una ocasión El Hacer Tu Voluntad Me Ha adaptado Señor y yo me preguntaba wow que agradado está él con todas esas persecuciones todos esos enemigos primero Saúl después Salón y todas las persecuciones que agradado andaba el rey metido en cueva como usted me explica esto pero era que este hombre ciertamente amaba hacer la voluntad de Dios y cuando él dijo me agradó no fue que me agradó sentarme en la silla no fue simplemente que me agradó que me ungiera como rey no me agradó morir al odio me agradó morir a la falta de perdón me agradó abrazar a quien me perseguía me agradó decirle papá al que me quería matar me agradó amar al que estaba detrás de mi reino me agradó perdonar el hacer tu voluntad me ha agradado me agradó morir a los deseos de mi carne eso fue mi traducción o porque cuando vivimos por el espíritu otra es nuestra historia aquí en el interior de nosotros póngase sobre sus pies es necesario morir es necesario morir sabe que decía Pablo escuche Pablo mire yo creo que Pablo era de otro planeta el tipo era enamorado apasionado vivía para Dios Pablo wow cuando usted lee usted dice de que estaba hecho este tipo como pudo Pablo como tú lo lograste sabe que dijo bueno yo muero todos los días dijo yo muero todos los días una vez mi esposo pastor Israel estuvo enseñando la palabra y decía creo que fue el ministerio de la manza diariamente deberíamos ir en actitud de conversión y arrepentimiento a Dios y quizás mucha gente diga y porque yo voy a repetir la oración de arrepentimiento otra vez quizás necesita repetirla más que el que está en el mundo y decirle te acepto vuelvo y te acepto y vuelvo y te acepto y renuncio a la vida de pecado renuncio a la vida de pecado todo lo que me ha alejado de ti hoy te reconozco como mi Señor hoy te reconozco como mi Padre diariamente el apóstol moría él decía yo muero todos los días tremenda clave para vivir a la manera de Dios morir y usted cree que era que se colgaba una soga y se moría físicamente no él hacía morir sus deseos carnales él hacía morir él rehusaba las tentaciones en otro pasaje dice que golpeaba su cuerpo porque lo sometía de que lo sometía a agradar a Dios y a vivir a la manera de Dios lo hacía porque lo hacía porque no se trata de voluntad y que al principio que se trata de determinación y yo sé que tú quieres agradar a Dios yo sé que tú quieres vivir como Dios quiere yo sé que amas a Dios y puedes cerrar tus ojos y todo el que está por las redes yo sé que tú amas a Dios son tantas peticiones de oraciones que nos llegan al ministerio pastora estoy atado por años no sé qué hacer pastora no sé qué hacer entonces como yo esa gente le voy a venir hablando en otro idioma le tengo que hablar lo que dice la palabra y punto ni para allá ni para acá solo lo que dice la palabra Señor tanto lo que estamos aquí como lo que están en las redes en esta noche te pedimos número uno que nos perdone a mí me encanta empezar cada oración por decirle te reconozco como Dios no hay otro como tú y alabo y exalto tu nombre y te doy gracias pero tan pronto puedo le digo perdona mis pecados quita de mí lo que no te agrade quita de mí las cosas que me separen de ti quita de mí los deseos que son desagradable a tu espíritu hazme vivir por tu espíritu Señor ayúdame a alimentar al espíritu a no satisfacer la carne ayúdame a morir diariamente ayúdame Señor a caminar por el espíritu ayúdame Dios eterno a vivir de la manera que tú quieres que yo viva es necesario morir hoy Señor oramos hoy levanto un clamor a favor de cada persona que por año vive atado con un deseo carnal una vida pecaminosa hoy levanto un clamor y pido al cielo respuesta trae liberación absoluta a la vida de cada uno de nosotros para que no vivamos de acuerdo a los deseos carnales a los deseos carnales sino conforme al espíritu Señor necesitamos ser una iglesia espiritual necesitamos ser una iglesia no gobernada por nuestra mente oh no gobernada por nuestros deseos sino por ti absolutamente por ti que la mano que usamos para levantarla a ti no la usemos para pecar que los ojos que usamos para contemplarte no lo usemos para mirar lo que no es agradable a ti oh vive la carne oh vive el espíritu tú más hoy oramos para que nos ayude a vivir la vida del espíritu por tu palabra Señor que la boca que usamos para alabarte no la usemos en mentiras murmuraciones y críticas nuestros ojos, nuestros pies nuestro corazón todo, todo lo que usamos para exaltarte no lo usemos Señor para ofenderte trae liberación a tu pueblo porque si no nunca podemos vivir como tú quieres órele al Señor en esta hora y no te preocupes que Él te va a hablar proféticamente Él te va a bendecir y te va a dar respuesta a lo que viniste a buscar pero primero, primero, primero primero pídele que te ayude a morir a vivir por el Espíritu oh Señor te amo y te adoro y anhelo Señor que tú traigas un cambio en nuestras vidas no basta con venir aquí es necesario morir no basta solo con decirte palabras es necesario morir solo así podremos vivir como tú quieres no es suficiente con querer es necesario hacer es necesario hacer te adoramos no basta solo con cantar no basta solo con decir no es suficiente solo con querer hacer es necesario morir no basta solo con querer tener no basta solo con soñar no basta solo con pedir no es suficiente solo con querer tener es necesario morir dame tu vida esa clase de vida que sabes dar dame tu vida quiero, yo quiero vivir solo para ti dame tu vida dame tu vida resucitame en ti yo quiero vivir solo para ti no basta no basta solo con cantar no basta solo con decir no basta solo con decir no es suficiente solo con querer hacer es necesario morir no basta no basta solo con pedir no basta solo con pedir no basta solo con pedir no es suficiente solo con querer tener solo con querer tener es necesario morir oh danos tu vida oh danos tu vida Señor dame tu vida esa clase de vida que sabes dar dame, dame tu vida quiero, yo quiero vivir solo para ti dame, dame tu vida resucitame en ti resucitame en ti yo quiero vivir yo quiero vivir solo para ti vamos dígalo conmigo dame tu vida Señor dame tu vida esa clase esa clase de vida que sabes dar dame, dame tu vida dame, dame tu vida yo quiero vivir solo para ti dame, dame tu vida dame, dame tu vida resucitame en ti yo quiero vivir solo para ti dame tu vida una vez más dígale dame tu vida dame tu vida esa clase de vida que sabes dar dame tu vida dame tu vida yo quiero, quiero vivir solo para ti dame tu vida dame tu vida y resucitame oh resucitame en ti yo quiero vivir solo para ti yo quiero vivir dígale yo quiero vivir solo para ti solo para ti solo para ti para ti yo quiero vivir solo para ti yo quiero vivir solo para ti yo quiero, yo quiero vivir solo para ti Si hay alguien en este lugar Que todavía no le ha entregado Su vida a Jesús Hay alguien aquí que no es cristiano todavía Si puede levantar su mano conmigo La iglesia me ayuda buscando a los lados Mire a ver Pregúntele al que está a su lado Ya eres cristiano Pregúntele Y si no tiene el valor de levantar la mano Usted me la levante Me dice él o ella ¿Usted no es cristiano todavía? ¿Quiere a Jesús? Pase aquí ¿Quién más quiere a Jesús? ¿Quién más? ¿Quién más no es cristiano? ¿Quién más? La bebé está levantando la mano Ven si tú quieres a Jesús Ven ¿Tú también quieres a Jesús? ¿Quién más quiere a Jesús? ¿Quién más quiere a Jesús? ¿Quién más quiere a Jesús? Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti ¿Alguien más que no sea cristiano? Levante su mano ¿Quién más? ¿Alguien más? Tenemos tres vidas, adulta y una niña ¿Quién más quiere a Jesús?